Es difícil definirlo porque él era la estrella y nosotros íbamos a él. Simplemente, tal vez nosotros apuntamos más o menos con suerte, con un programa que tuvimos durante muchos años, un lugar de promoción importante y nos devolvíamos cariño y afecto. Y más con él, que es un símbolo de un tiempo de música que dará en el recuerdo, que hoy lo aplauden, que hoy lo tienen como figura extraordinaria, como una novedad, como un misterio nuevo, como algo que viene a depararles a ellos, algo que se privaron durante tiempo y que hoy lo tienen para ellos. No sé si decir su nombre, porque su nombre es un poco patrimonio de la gente que, como ustedes, lo han escuchado, lo conocen, lo han aprobado, lo han criticado, y sin embargo su nombre crece cada vez más, se recuerda cada vez más, y él le agrega al intérprete la personalidad del hombre, de su familia, lo que ha logrado él, ha alcanzado una meta muy difícil de igualar y es un ejemplo para muchos de nosotros. El señor Ramón Ortega, el señor Palito Ortega. ¿Cómo te va? Qué vergüenza, después de esta presentación, Cachito, gracias por la presentación. No, no, qué presentación. Yo me acuerdo, mi hija cumplía años, me habló de Johnny Tedesco y Palito Ortega, que quería que viniesen al cumpleaños, y yo no me animaba a llamarlo. Entonces, sí, lo llamé y le dije que si podía llamarla por teléfono a mi hija y saludarla en el día de su cumpleaños con todas las compañeras del colegio. ¿Y qué pasó? A las cinco de la tarde de ese día tocaron el timbre en mi casa de la calle Chile y Santiago de Estero, y vino y apareció un hombre con una señora y un ramito de flores. Era el señor que vino así a agasajar a mi hija que cumplía ocho años. Y tenía ya un registro importante de lo que allí ocurría, de los ídolos que fueron, no solamente fueron surgiendo, fueron quedando, fueron haciéndose parte de la propia vida de ellos, y bueno, y después eso nos contagió a todos nosotros y terminamos en esto. Sí, Cachito, mira, yo apenas se dio la posibilidad de venir a visitarte, a saludarte, sentí una enorme alegría y no pude dejar de rebobinar. Y cuando uno ya tiene un camino bastante extenso, recorrido, hay gente que fue muy importante en el camino, porque también puedes, como dicen los reos, te vas a la banquina, también te equivocas por ahí, no hay una buena señalización, te vas para otro lado. Cuando uno tiene buenos amigos, yo estoy feliz de verte, estoy feliz de estar aquí, porque fuiste el primer importantísimo difusor que tuvimos nosotros para nuestra música. Yo no puedo olvidar que con tu Fontana Show recorriste el mundo y te ibas con una cámara que viajaba por todo el mundo, que traías las novedades más importantes, las imágenes de las figuras más importantes. Yo estaba en gira por Italia con aquel famoso Cantagiro, con Domenico Moduño, Adriano Celentano. Jugamos al truco. Sí, yo no imaginaba que podías aparecerte en la ciudad de Recuaro Terme. Sí, en Recuaro Terme. Y yo cantaba en italiano y vos transmitiste un programa del Fontana Show, que salió fuera de horario, desde esa ciudad de Recuaro Terme, con todas estas grandes figuras italianas internacionales que estaban en ese momento en esa gira. Me acompañaste en momentos muy especiales, así como estuviste al lado en su momento de Sandro cuando debutó en el Madison Square Garden. Digo, acompañaste a las figuras que éramos soñadores, que anhelábamos con una carrera de proyección internacional. Nos ayudaste vos. Vos fuiste el que nos difundiste, fuiste el primero. Pero yo también recibía de ustedes no solamente el aprecio, sino también la conformidad. Había una relación muy linda entre nosotros. Sí, sí, siempre. Yo te llamé un día y te dije, te puedo mandar un acetato, el acetato es la muestra del disco, ¿no? Te puedo mandar una canción que acabo de grabar. Y me dijiste, mándamela. Mira, y te la llevaron y yo te estaba escuchando y fuiste el primero que pusiste, yo tengo fe. Y la canción de ahí, de aquel programa de radio, la difundiste un par de días y ya después la canción se empezó a cantar por las calles. Hay gente que, de repente, frágil de memoria, que pueda pasar, gente que no vivió el tiempo nuestro, que no conoce. Pero la verdadera historia es que los cantantes nacionales, nosotros, Sandro, Fabio, yo, vos pasabas un disco nuestro y... Y chau. Era impresionante tu audiencia, era impresionante tu fuerza, tu presencia en la comunicación. Sí, no sé qué ocurrió para felicidad en nosotros, para recordarlo, como estás generosamente recordándolo vos, haber tenido ese suceso con el programa, con las dos chicas, que me ayudaron muchísimo. Y bueno, y con una radio que también nos apoyó mucho. No, no, lógico, era importante. Nos dio mucha libertad para eso. Y era un momento que pasaban cosas que parecían como preparadas, eran reales, eran lógicas, no lógicas, sino que eran inesperadas y ya padecían como tales. Cachito, vos sabés que vos representás para todos nosotros sos una figura muy importante. Sos una persona que nos diste la posibilidad de llegar más rápido a la gente. Nos apoyaste mucho en los comienzos. Viajaste, yo me acuerdo, después lo hablábamos con Sandro esto, porque también pasaba con Fabio, pasaba con Sandro, pasaba conmigo, cada vez que estabas como muy ahí atento a lo último que podíamos estar haciendo musicalmente para presentarlo a la gente. Yo me acuerdo que cuando te vi en el escenario a la tarde, en el escenario del Madison Square Garden, describiendo, mostrando cómo era el escenario donde a la noche se producía la presentación de Sandro y de Madison. Y después cuando estaba en esa gira yo por Italia, me acuerdo que llegamos a la final de ese cantagiro, a la final en la ciudad de Recuaro Terme, que la recordábamos anteriormente, y que te apareciste allá para transmitir el Fontana. Yo desde Italia, de esa ciudad de Recuaro Terme, yo cantando Regaza, Daliok y Doro, que prende el sol en el chino. Que me pasó cuando, menos mal que fuiste en el final, que ya la tenía prendida. Claro. Porque yo debuté, Ezio Radaeli, que vos te vas a acordar, que era el que programaba el Festival de San Remo. Sí. Entonces era el que nos programaba la gira esta, y yo debutó, te imaginas, detrás de Moduño, que tenía la distancia. Ya tengo la tararara, y se sale a la distancia, y que siempre... Y terminó con un truco con ello. Sí, 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 se acuerde. Y Domenico, antes de salir, siempre decía, eh, Falito, no dimenticare, que dos podíamos mandar a manchar la pasta yuta. Bueno, lo esperaba, y de ahí después cantaba yo. Y la primera noche, Cachito, salgo, cantando en italiano, empiezo bien, pero no sé qué me agarró, estaban televisando la RAI para toda Italia, me olvidé la letra, me olvidé el italiano. Y empecé a improvisar. Improvisar significa que... Pero claro, pero yo decía, decía siempre casi lo mismo, con diferentes... Tonos. Tonos. Sí, 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 iba la inflexión de la voz, y iba, eso, regaza, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, pero me olvidé la letra total. Y entonces termino, yo digo, habré zafado, y estaba hecho Radaeli al costado del escenario, así, que era el organizador de San Romero, el gran capo de la programación de los eventos más importantes musicales. Y venía así yo, y me mira, me dice, el palito, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Claro. Y bueno, iba, ah, escúlpeme, escúlpeme, pero disculpe, disculpe, me olvidé la letra. Esa noche no dormí, me quedé toda la noche repasando la letra del italiano, de ahí no me la olvidé más en toda la gira. Pero bueno, te asocio con muchas cosas importantes de nuestra vida, porque evidentemente, como te dije, sos parte de toda una historia, tal vez vos mismo no te des cuenta. No, no me doy cuenta, y yo no puedo contrapesar lo que significan ustedes en la historia mía. Bueno, pero Cacho, pensé una cosa, y de esto te debes acordar, la primera visita de Rafael, que ya venía con un éxito enorme, yo ya lo había encontrado en México, donde realmente era impresionante la repercusión, él viene la primera vez acá, y yo les hago una comida, porque vos viniste a casa, en la Avenida Libertador. Me acuerdo. Todos querían ir a tu programa, pasar por tu programa era saber de alguna manera, ya que la repercusión estaba, llenaba, se llenaba el teatro. Esto es real, yo no te estoy diciendo nada que vos no sepas, ni nadie que mucha gente sepa. Por eso, es bueno de vez en cuando recordar de dónde venimos, porque eso por ahí nos baja un poquito más a tierra. Todos tuvimos un comienzo donde íbamos con un disquito a ver a algún amigo, que en este caso eras vos. ¿Qué pasaba ese disco? Esa muestra que llevábamos del disco que iba a salir, y vos la difundías, y nosotros ya estábamos seguros de la repercusión que iba a tener. De manera que representás mucho para nosotros, representás nada más y nada menos que el canal más importante que tuvimos en un momento de difusión. Cómo se llega masivamente a la gente. Nos enseñaste mucho, fuiste un hombre tan profesional, fuiste una persona tan correcta, correcta, fuiste tan claro en tus cosas, que nosotros siempre queríamos conversar con vos si nos dabas la oportunidad de hablar con vos cuando íbamos a visitar algún programa. Entonces, nada, recordar todo eso es nada más que ser justo con la historia que uno vivió, recordar, para que mucha gente que no la conoció, para nosotros representó siempre, Cacho Fontana representó un canal, como te decía anteriormente, muy importante de llegar a la gente, de poder comunicarnos con la gente. Ahora, lo que vos decís realmente para mí, te lo agradezco infinitamente, pero te digo, para mí es el revés, porque, ¿cómo me iban a dar ustedes importancia a mí? lo que a mí yo quería era que estuvieran ustedes conmigo, ustedes dentro del programa, con su música, con las canciones, con las primicias, trabajábamos con esas cosas, sin saber que estábamos haciendo lo otro que ustedes, que vos estás hablando ahora. No, 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 bueno, nosotros veíamos, nosotros veíamos, veíamos la repercusión que teníamos cuando estábamos con vos en un programa, te llevábamos, te llevábamos una muestra de un disco que íbamos a ver, que estaba por salir, y que vos lo difundieras, era para nosotros empezar con el pie derecho, con un disco nuevo, y sabíamos que ese disco se estaba escuchando, porque, bueno, te tuviste una repercusión tan grande, sos una persona tan, con una historia tan fuerte dentro del mundo del espectáculo, tuviste los programas de televisión de mayores ratings, tuviste el programa radiales más importante, porque cuando empezaste a viajar, más allá que alguna vez me tocó a mí ser el que, el que la alegría de verte llegar ahí a una ciudad de Italia, cuando te ibas por ahí a transmitir con tu programa, el Fontana Show, de alguna de estas ciudades, este, fuiste, fuiste siempre un canal para nosotros muy importante, poder llegar a vos para que nos difunda alguna, alguna nueva canción, era realmente tocar el cielo con las manos, yo eso te lo agradezco profundamente, porque si bien es parte del pasado, es bueno no olvidar esa historia, ese pasado, que nos dio la posibilidad de estar acá charlando hoy. Sí, te lo agradezco muchísimo, porque, no sé, molestarte a vos otra vez, me dice tu hija, mi hija me dice, que está produciendo el programa, dice, no, no puede faltar, no, no puede faltar, palito, no, y esto, y le digo, bueno, tenés razón, además estoy combinando con ella, porque es la primera vez que está trabajando, trabajando conmigo, y está produciendo, o sea, está ya metida dentro de algo que, no sé si lo soñó, pero por lo menos lo deseó, y este, está bueno, está bueno, y espero que esté contenta. Yo creo que debe pasar un poco lo que me pasa a mí, Sebastián empezó a producir en un momento, y me dice, bueno, papá, necesito que me hagas esto para el programa, bueno, yo lo voy a grabar, y cuando lo va a grabar le digo, ¿por qué no pone la cámara allá? Mejor, le digo, no sé, yo venía caminando, me paraba a hablar, y me mira el pibe y me dice, papá, esto se hace así como yo digo, o si no, dice, decímelo, y yo lo miré, y miré todo alrededor, había como 20 personas, y digo, bueno, este, si me lo dice a mí, se lo voy a decir a cualquiera, porque el productor, en definitiva, tiene que tener una posición, una voz de mando, porque es el tipo, es el responsable, en definitiva, en el fondo, casi lo agarro del cogote, pero me conduve, me iba a ser mocoso, como me faltase el respeto, me dije, perdón, ¿qué quería? No, que venís caminando así, está, bueno, ok, lo hice, como me dijo que lo haga, pero bueno, es el tiempo de ellos, uno lo que hace ahora, es tratar de ver, cómo uno los apoya, los apuntala, este, Luisito, pero vos si, tenés una familia, que es para, para mostrar, para, gracias a Dios, gracias a Dios, pero hay una cosa, Cacho, yo, escucho mucho, esta, un poco esta imagen, ¿no?, que, que se ha dado a lo largo, ya más de 50 años, de una familia, que, cada uno de los chicos, ha elegido una carrera, y cada uno, no ha tenido la presión de nada, de cada uno eligió lo que quería hacer, y después se lo apuntala en ese camino, pero acá hubo, un pilar fundamental, que es Evangelina, claro, te lo juro por Dios, que no, 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 no estoy haciendo falsa humildad de nada, no, verdad, este, porque la vida nuestra, es una, una vida muy desordenada, Cacho, yo me voy ahora a Estados Unidos, voy a Los Ángeles a trabajar, entre ir, yo llevo toda mi base, musical, que si, si, llevar toda la base es batería, el teclado, la guitarra, el bajo, después ya ponen los vientos, los coros, pero tenés que ir dos días antes, para llegar con tiempo, para ensayar, las galas en los teatros, y yo, terminás cansado, por ahí te tomás dos días, recién tomás el avión de vuelta, llego, y salgo para Perú, digo, la vida nuestra, es desordenada en ese aspecto, si, si los chicos, dependían, de mí, que yo los despierte a la mañana, para que vayan a el regio, o si comieron o no comieron, no caminaba el tema, no, no caminaba, es decir, este, había, tiene que haber siempre, y eso es lo que dice, el error maravilloso, que cumplió, Evangelina, este, de manera que, bueno, reconocerle, a ella, esa parte, para mí, es muy importante, porque así fue, así es, todavía los chicos vienen, y, y hablan, hablan con nosotros, pero yo me doy cuenta, que ellos, más que nada, se lo quieren contar a la madre, ¿entendés? sigue siendo el, el, el eje, el eje central, de, de toda la, la, la dispersión que hay a veces, en, en, en familias grandes, ¿no? Claro. Y se dan, las madres se dan más cuenta que nosotros, los padres, cuando un hijo le está pasando algo, está guardándose algo, este, tiene una sensibilidad particular, entonces, gracias a Dios, me doy cuenta que, que nunca me dejan afuera, de las, de las conversaciones importantes, porque, es importante, es bueno que uno se esté ahí cerca también, pero, siempre, especialmente los varones, que son cuatro, es increíble, como, buscan primero a la madre, a la madre, sí, las mujeres al revés, un poco al revés, te viene, te agarran, papito, y te pueden dar una cosa, la otra, este, también nosotros, en ese sentido, no es una cultura machista, simplemente ocurre, que, como los varones, era así, y después, este, bueno, ahora hay una puja diferente, aparentemente, entre el hombre y la mujer, no sé si entre la madre, y el hombre, y el padre, pero, no, las mujeres, tienden, esto lo sabe cualquier padre, tienden, tienden un poco a acercarse, aunque bueno, sea para, para agarrarlo, y abrazarlo un rato, al padre, como los varones, a la mamá, a la madre, y, este, lo que pasa es que los chicos, tienen con la mamá, yo me doy cuenta, que tienen un gran reconocimiento, sí, porque, vos sabes bien la historia, es decir, Evangelina tenía una carrera, muy importante, tenía una carrera, que, fundamentalmente, había, había hecho, base, había puesto un pie fuerte en España, cuando le dan el premio, a la mejor actriz internacional, en el festival de San Sebastián, en España, sí, sí, con la película, del brazo y por la calle, le dan el premio, a la mejor actriz internacional, le empiezan, en esos días, inmediatamente empiezan a llegar las ofertas, yo estaba en gira, estaba en Ecuador, no me olvido nunca, y le digo, uy, ahora, le digo, te vas a agrandar, y ya, y me dice, no, no, no solo no me voy a agrandar, sino que aquí terminó mi carrera, y rechazó todo, y nunca más quiso trabajar, con un premio internacional, ahí, con todas las ofertas, de manera que, está bien, es un reconocimiento, que los hijos tienen, casi te diría, en cada gesto que tienen con ella, se renunció a todo, para dedicarle la vida, para dedicarnos la vida. Y ahora encima, te has metido, este, con la vida de la gente, con la necesidad de la gente, con el apoyo de la gente, lo que ha pasado con Charlie, es una cosa, única, y irrepetible, y con, lo que has hecho con Cacho, es lo mismo, este, esperamos de él, que, que pueda, realmente, volver, como merece, sí, bueno, son dos, primero, son dos, dos amigos queridos, dos amigos queridos, que, en una situación determinada, me tocó estar ahí, que, ya me gratifica, enormemente, que, esté donde esté, pase lo que pase, con cualquiera de estos amigos, si es el caso de Charlie García, si es el caso de Cacho Castaña, si es el caso, y yo necesito, no sé, no se me ocurre ahora, qué cosa, yo sé que, no se van a borrar, sé que van a estar, sé que te van, se te van a poner al lado, y que, no se van a despegar del lado tuyo, hasta que, no vean que, si tienes un problema a solucionar, hasta que no esté solucionada, entonces, este, eso lo siento, no es que yo lo hablo, lo siento, y, me parece que, bueno, la amistad pasa por ahí, la familia no es solamente la de sangre, uno va construyendo en el camino, afectos que, que en muchos casos, inclusive son superiores a los muchos familiares mismos, claro, claro, yo, la amistad con Charlie, sinceramente, siento que no la tuve con un hermano, no, la confianza enorme que él me tenía para todo, o que me tiene, el caso de Cachito Castaña, que lo nombramos recién, este, en un momento difícil, Cacho estaba, anda a saber por dónde estaba viajando, y, yo lo iba a visitar, y, 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 y me miraban, los que estaban ahí, me miraban, o sea, este, le habla, ¿qué hace? claro, le está hablando, y Cacho no, no contestaba ahí, pero yo le hablaba, y decía, pero cómo, yo estoy seguro que algo le debe quedar, en el, aunque sea en el subconsciente, no sé, que algo, y yo le decía, y le va, yo sé que vamos, tenemos una gira, pronto, y todos los, y estuvimos juntos al final, en el luna, cantábamos, cantábamos, cantábamos juntos, en definitiva, estamos hablando de la vida misma, así es, del curso, de las cosas que, a veces, van pasando, y que uno, en el momento, no se da mucha cuenta de la dimensión, pero, al final, hay momentos de reflexión, hay momentos de donde, el recuerdo, florece, inmediatamente, cuando uno se pone ya, a desandar, con su mente, los caminos que ha recorrido, y yo, gracias a Dios, tengo que decirte, cachito, y vos lo sabés, que tengo, muchísimos, más buenos recuerdos, que malos, y los malos recuerdos, inclusive, hay que capitalizarlos también, porque finalmente, terminen siendo buenos, y si no me pasaba eso, yo no me daba cuenta de esto otro, claro, a mí lo de Sinatra, por ejemplo, hay mucha gente que dice, quien te mandó a traer Sinatra, nadie sabe, lo que significó para mí, sentarme con ese señor, en Las Vegas, y que, te va a tomar una copa, y que, decirle, yo quiero que, lo quiero llevar a Argentina, y el tipo, te miraba como decía, este pibete a loco, y finalmente le dije, a ver cómo, volvimos a encontrar, y ya tenía el caché, y bueno, dije sí, se armó el contrato, y cuando lo iba a traer, tenía un dólar a 2.20, y daba, eso fue en febrero, y daba que en agosto de febrero, en agosto del 81, el dólar se iba de 2.20 a 2.70, a 2.80, y yo hago todas las cuentas a 2.80, cuando llegó Sinatra, el dólar estaba 7.80, no hay número que cierre, miraste que era Buenos Aires, y me decían, y me decían, y me decían, pero, perdí la seña, ya le había puesto yo, una seña importante, perdí la seña, pero no, no te metas, porque vas a perder, y yo decía, pero cómo, yo ya di la cara, vos te debes acordar, Cachito, había un eterno empresario, que todos los años decía, que lo traía Sinatra, que lo traía, y vos sabés que yo me acordé de ese, dije, cómo voy a engrosar yo esa lista, de este tipo que lo prometió tantos años, decía, no, el año que viene lo traigo a Sinatra, o este año lo traigo ayer, no lo traí yo, no lo trajo nunca, no lo trajo, bueno, no quería ser uno más, y finalmente, me jugué, lo traje, y mira, la vida, cómo es, yo lo llamo, al abogado principal, de la, de la, de la corporación, de Sinatra, Milton Rudin, le digo, me está pasando esto, esto y esto, me dijo, bueno, ¿qué quiere hacer en Estados Unidos? sepa, esto por parte, de parte del señor Sinatra, que usted tiene, una garantía, para lo que quiera emprender en Estados Unidos, porque yo le cumplí, todo lo que había, no vendía un pibe de casualidad, sí, pero empeñé todo lo que puede empeñar, pero cumplí, y le dije, bueno, simplemente yo vine, me voy a instalar acá con mi productor, cuando yo me quise dar cuenta, me empezaron a llamar de todos lados, me empezaron a llamar de todos lados, y era, evidentemente, estaba metiendo la mano, Sinatra, y su gente, y lo más impresionante, es que al mes de estar, yo ya había anotado a los chicos en un colegio, y llama el abogado principal de Sinatra, para preguntar de parte de Sinatra, cómo lo estaban tratando a los chicos, y especialmente la persona que los llevaba al colegio, yo había contratado a un señor, a un chofer, le dije, usted no tiene otra misión, cuídeme a los chicos, lo lleva y lo trae todos los días al colegio, va, si quiere, una hora antes, y se para ahí en la puerta, me los espera, los chicos estaban recién agarrando la inglesa, una situación difícil para ellos, un trasplante muy difícil, uno lo soporta mejor, pero los chicos, bueno, la preocupación de ellos, de la gente Sinatra, y la gente, es muy importante saber, cómo se porta la persona que lleva a sus hijos al colegio, miran los detalles, los detalles del tipo, y después los créditos de los bancos, para que yo, se portó bien, yo finalmente gané, ¿no? ¿Qué voy a decir? No, me quedé con lo que perdí, no, es una inversión, para después, mire, empecé a cosechar, empecé a recoger, porque yo llegué a Estados Unidos, imagina, ¿por qué me van a llamar los canales, para decirme a ver qué podía ofrecer yo, qué productos tenía? Yo me venía acá, compraba todas las películas, disponibles, de todas las productoras posibles, y las vendía a los canales latinos, todos, así, puedo contar 20 cosas de esto, cachito, que hacen a un pasado, que, por momentos me llenó de aplausos, y por momentos me llenó de angustia, por momentos me llenó de alegría, y por momentos me entristeció, esa es la vida, es la vida misma, así es, así que nada, como decía al comienzo, qué alegría estar con vos acá charlando. Bueno querido, yo te agradezco infinitamente, esta visita tuya, me hace mucho bien. Vos estás frente a un micrófono, estás frente a un micrófono, que es parte de tu vida, no de tu historia. Yo lo quiero mucho, así es, así es, yo feliz de la vida, de estar aquí con vos, conversando, charlando, muchas gracias querido. Te agradezco el momento de, de haber desandado, el carretel de la historia. Un beso a Evangelina, que es muy cordial siempre, y nos estamos viendo permanentemente. Te queremos mucho Cachito. Muchas gracias. Adelante, adelante. Muchas gracias.